Vamos a ver, yo lo único que hice es describir una actuación. Si tú quieres que se produzcan determinados efectos, pues tendrás que ser más hábil. Y si no, la verdad es que esto te sobra. O lo que buscas precisamente es el enfrentamiento y acabar en el insulto. Que yo creo que ellos sí que han entrado en el insulto después, con su reacción posterior. Pero bueno, vamos a tener un semestre muy movidito. ¿Quedan vías de diálogo abiertas con el Partido Popular? Hombre, sí, a mí me llaman constantemente. Detallado no, pero sí, claro. La víspera y después también ha habido alguna llamada, etc. Sí, bueno, pero si es que hablar hay que hablar con todos. No hay más remedio. Si estás en política, es lógico. Ahora, dicho esto, fin. En estos momentos, desde luego, no entendemos la actitud del Partido Popular. En muchos temas, ya este incidente que hemos comentado, en muchos temas no entendemos cómo está actuando. Y desde luego no entendemos esta fijación con acercarse a Vox en cantidad de temas. Entonces, bueno, pues pensamos que está muy a la derecha y muy alejado de lo que sería bueno. Y por lo tanto, bueno, pues... Gracias, la derecha. Gracias. Gracias. Gracias.